¿Qué tal amigos? Continuamos aquí en Perfiles Yada y el día de hoy le damos la bienvenida al Dr. Luis Carlos Salatorre de la Licenciatura en Geoinformática Campus Coactemo de nuestra nueva oferta académica aquí en Campus Yada. Dr. Luis Carlos, bienvenido a Perfiles Yada. Mucho gusto Iván, aquí estamos para responder los cuestionamientos y tratar de clarificar esta nueva oferta que se empieza a partir de este año a ofertar vaya la redundancia en el Instituto de Arquitectura y Diseño. Muy bien, Luis Carlos, sabemos que ustedes tienen la Licenciatura en Geoinformática Campus Coactemo, cuéntanos un poquito sobre lo que es la Licenciatura en Geoinformática. Sus actividades en la unidad multidisciplinaria de Ciudad Coactemo. Actualmente tenemos cinco años que ha iniciado esta carrera en Coactemo y en miras a las potencialidades que se ha visto, tanto de nuestros estudiantes como del personal que la integra, pues la universidad ha visto que es muy factible ofertar esta nueva carrera en Ciudad Juárez. Entonces, el objetivo principal de esta carrera es generar especialistas en la colecta de datos del campo y en el procesamiento y análisis a partir de tecnologías geoespaciales para tener un mejor entendimiento de los efectos que tiene la ocupación del territorio por ser humano y planificar un mejor aprovechamiento de los recursos naturales principalmente. Indudablemente, pues sabemos que aquí en Ciudad Juárez requiere una disciplina que ayuda, por ejemplo, a tener una mejor planificación de los desarrollos urbanos. En esta respuesta, pues se ve muy clara la pertenencia de esta carrera ideada, debido a que cuenta con maestrías y doctorados que están enfocadas a la clasificación de los desarrollos urbanos. Entonces, como que viene esta carrera a embonar perfectamente, porque generalmente estas disciplinas que aborda la licenciatura de informática se ven generalmente a nivel de maestrías y doctorada, pero se ven con un enfoque de utilizar estas herramientas para tratar de resolver ciertos puntos metodológicos, pero realmente que nuestros estudiantes salgan especialistas en sistemas de información geográfica y en percepción remota, pues es mejor que vengan desde el pregrado de licenciatura, bien especialistas y con una visión ya más holística e integral en la maestría y en el doctorado, pues indudablemente los beneficios serán enormes y el potencial indudablemente se empezará a ver en la generación de proyectos de investigación, en una formación más integral, por ejemplo. Pues muy interesante sobre la historia y cómo ha evolucionado y creciendo la necesidad y ahora en la nueva oferta en Ciudad Juana. Luis Carlos, cuéntanos un poquito sobre el perfil de ingreso de los estudiantes para nuestros televidentes que puedan ingresar a la licenciatura de geoinformática, que manejan matemáticas, que manejan ciencias de la tierra, urbanismo, que ya están especializándose en el campo y que se pueden aplicar ahora sí lo que es una profesión de geoinformática. Bueno, el perfil de ingreso es indudablemente aquellas personas que estén interesadas en cuestiones que tienen que ver con ciencias de la tierra. Geoinformática, el nombre de geoinformática, lo voy a explicar, integra dos disciplinas preponderantes. La parte de geografía, ¿no? La geografía humana, geografía económica, geografía ambiental, todas las ciencias aquellas que están enfocadas a estudiar todo lo que ocurre sobre la superficie terrestre. Y la parte de informática incluye todas aquellas geotecnologías, software muy especializado, para el tratamiento y análisis de información geospacial. Entonces, el perfil de nuestros aspirantes tienen que ser aquellos estudiantes que tienen interés en estas disciplinas de ciencias de la tierra. E indudablemente, la parte de informática que tengan interés en ser especialistas en la utilización de software, en el desarrollo de herramientas a través de rutinas de programación para automatizar procesos en el análisis y en la representación cartográfica, hacer mapas amigables para que cualquier usuario, desde un niño a una dependencia gubernamental, pueda empezar a explorar las cartografías, jugar con la base de datos, desplegar información que es de sumo interés para la toma de decisiones. Sobre lo que para la localidad, Ciudad Juárez, ¿qué tan importante es esta licenciatura? Estos próximos profesionistas aquí en la localidad de informática. Bueno, me gustaría, para dejar más claro esto, miren, la disciplina de ciencias informáticas es muy novedosa en todo el territorio mexicano, solamente hay cuatro universidades a nivel nacional que oferta esta carrera. En todo el noroeste de México no hay otra carrera de informática, tenemos la exclusividad. ¿Eso qué ventaja le dan a nuestros estudiantes? Independientemente que estemos en Ciudad Juárez, indudablemente Ciudad Juárez tiene mucho potencial, es la mayor ciudad que hay en Chihuahua, tiene muchas necesidades de gestión territorial, indudablemente. Pero volviendo al punto anterior donde decía, así como la universidad tiene esa exclusividad, los estudiantes también tienen esa exclusividad del campo laboral, es una disciplina que está siendo muy demandada por instancias gubernamentales, instancias privadas, instancias consultoras, ¿no? Porque cada vez se dan más cuenta, por ejemplo, nuestros gobernantes, que no pueden tomar decisiones así en el aire, necesitan un sustento metodológico, técnico para que los recursos que se inviertan sobre el territorio realmente incidan y beneficien de una forma óptima sobre el territorio y sobre los habitantes, ¿no? Pues muy bien, muy interesante, ya lo saben, a todos nuestros televidentes, la licenciatura en geoinformática, una de las cuatro a nivel nacional y en la zona exclusiva de Ciudad Juárez y de la Universidad Autonomía de Ciudad Juárez. Así es. Doctor Luis Carlos Aratorre, agradecemos su presencia aquí en Perfil de IADA, estamos con una invitación pendiente para dar a conocer a nuestros futuros televidentes lo que ahora sí ya en el campus IADA, empezando a de agosto del 2015, empieza la licenciatura en este campus y empieza a salir con estudiantes de la universidad. Una invitación a todos los televidentes que puedan ingresar a una nueva oferta, unas alternativas de otras carreras que ya no están tan saturadas, que puede ser mejor la oferta para el instituto. Bueno, pues simplemente decirles que a nuestros próximos o futuros alumnos aquí en Juárez, pues tienen en su mano una disciplina muy novedosa, los invitamos a formar parte de este equipo que se han ido conformando y consolidando en los últimos cinco años, ¿no? Tenemos una elevada productividad en proyectos, en participación de proyectos, es indudablemente muy enriquecedor para nuestros estudiantes, no vemos cuestiones técnicas, siempre estamos viendo cuestiones prácticas, reales, fenómenos reales que nos demandan. Entonces, pues hacerles la invitación, la oferta, aprovecharla, aquí en Juárez, e indudablemente en muy corto plazo esta carrera tenga la seguridad que va a empezar a dar resultados, va a empezar a consolidar grupos de investigación, e indudablemente nuestros estudiantes se tendrán beneficiados por eso, ¿no? Esa sería mi invitación y pues adelante, los esperamos a todos en este nuevo reto que se ha puesto la universidad de empezar esta nueva disciplina aquí en Ciudad Juárez y en Diada. Muy bien. Pues agradecemos la presencia del doctor Luis Carlos Aratorre aquí en Perfile Diada y ya lo saben, a todos los televidentes estén pendientes dentro de la página wazupota.mx para próximas fichas, inscripciones a la licenciatura. Hola, ¿sabías que si tienes problemas de transporte del instituto a tu casa o de la casa del instituto, puedes tener la opción de tomar el infiobús? El infiobús tiene cuatro rutas, que es Centro, Azteca, Limpamiento y Enrique. Y si estudias en CEU, tienes la facilidad de tener más de diez rutas. Estas diez rutas trabajan el día en la mañana y el mediodía y el mediodía. Para poder tener acceso a mi e-bus, solo necesitas revisar la opción de mi e-bus. Esta la puedes solicitar en el colegio de tu instituto. Esto y más, en tu segmento de estudiantes de mi e-bus. Mi nombre es Daniel Lutado y nos vemos a la próxima.